Hola, buenas tardes. Vengo a contarles un poco la experiencia que tenemos en Tazatop. Antiguamente los incas ahorraban en semillas. Ellos tenían que escoger las mejores semillas y guardarlas en un lugar seco y fresco. Y posteriormente elegir el mejor terreno para poder sembrar estas semillas y dar de comer en la época de hambruna a toda la población. De la misma manera, Tazatop es el primer marketplace de ahorros que conecta ahorristas con instituciones financieras a través de una subasta privada, gratuita y anónima. Con instituciones financieras que estén dispuestas a captar dinero a través de este canal online. El mercado en Perú. Actualmente estamos operando en Perú. Estamos en fase de exploración en el mercado colombiano y mexicano. En Perú tenemos el 19% del PBI, representa ahorro bruto entre personas y empresas. En Colombia, que es un mercado muy homogéneo, nuestro muy parecido, representa el 18%. En México, el 22%. El tamaño de mercado que tenemos en estos tres países, evidentemente México es mucho más grande y es muy atractivo para ahorros, es siete veces más grande que Perú. El tamaño de mercado en total entre estos tres países es de 348 billones de dólares, que representa ahorros de personas y empresas. Y Tazatop es el primer marketplace de ahorros de Latinoamérica. El problema identificado es que las personas se toman entre cuatro a seis días para encontrar la mejor tasa de interés para su depósito a plazo fijo. A su vez, también nosotros damos la oportunidad a entidades financieras que captan dinero de darles la posibilidad de que capten dinero de manera digital a través de un portal web y que este represente un costo más barato y económico para ellos. A su vez, el servicio es masivo y o selectivo. ¿Esto qué quiere decir? Que queremos democratizar la oferta y demanda de ahorros para toda nuestra comunidad de ahorristas en Perú. Nuestro modelo de negocio se basa en conectar ahorristas mediante una plataforma que sea gratuita, segura y fácil. Actualmente trabajamos con una página web. Y por el otro lado, tenemos socios estratégicos, que actualmente son cinco, en donde les ayudamos a captar clientes y dinero a través de un canal digital y 100% online, a través de una subasta. Nuestro cliente usuario Tiene una edad promedio de 42 años, es dependiente, vive en Lima. Son personas que ahorran y buscan rentabilidad por internet, que tomen la mejor decisión a través de internet, a través de un celular o de una página web. También que actualmente ya usa el depósito a plazo fijo como una herramienta de ahorro y que además busca un servicio personalizado. Muchos de nuestros socios están ofreciendo el delivery de documentos, tanto para su casa o su trabajo. Los primeros resultados que tenemos aquí en Perú, nosotros estamos operando desde el 1 de diciembre y a la fecha hemos captado para las instituciones financieras afiliadas a Tasa Top 10 millones de soles, que esto representa aproximadamente 3.1 millones de dólares. Estas son nuestras métricas. Tenemos nueve meses en el mercado. Este es mi equipo de trabajo. Alfredo y yo somos los fundadores de Tasa Top. A él lo conocí haciendo el MBA en ESAN. Es mi amigo también. Gisela tiene experiencia de 14 años y ha trabajado con Alfredo en una financiera aquí en Perú. Y ella es la responsable de todo el plan estratégico digital de marketing. Yo vengo del sector minero y siempre he estado en emprendimientos en cuanto a tecnología. También nosotros hemos ganado el primer puesto en el Lima Fintech Forum que hizo la Universidad Pacífico. Actualmente estamos siendo acelerados por ellos. ¿Qué buscamos? Buscamos socios estratégicos e inversionistas que creen y apuesten que nosotros podemos ayudar a la economía y que el peruano pueda llegar a vivir efectivamente sus ahorros. Este es mi equipo de trabajo. Actualmente somos seis y venimos creciendo. Cualquier cosa estoy para servirles. Muchas gracias. Gracias.